La presidenta de la República, Dina Ercilia Boloarte Segarra, llegó hasta la región La Libertad para supervisar los avances de la tercera etapa del proyecto hidroenergético Chavimochic, cuya inversión asciende a 750 millones de dólares. La jefa de Estado estuvo acompañada del titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancen y del gobernador César Acuña Peralta, así como de los encargados de la obra que se realiza en el marco de un acuerdo gobierno a gobierno con Canadá. Con este proyecto se busca mejorar la infraestructura de riego que beneficiará a más de 120.000 productores y optimizando el uso de 48.000 hectáreas de tierras agrícolas, así como incorporar unas 60.000 hectáreas de chau, birú, moche y chicama. Durante su recorrido, la Boloarte Segarra escuchó los avances, así como metas a cumplir. Al respecto, la jefa de Estado pidió al Ministerio de Desarrollo Agrario y Rural cumplir con los plazos. Bueno, lo que falta como obra física aquí son 20 metros más de elevación de la presa, 20 metros encima de la plataforma para llegar a la corona y completar los 97 metros de altura que tiene la presa. Se tiene que construir el revestimiento de esta cara que ven aquí revestida con concreto. Eso se tiene que trabajar todo el revestimiento igualmente en la parte de la fundación. ¿Y cómo empatamos con el río Santa? El río Santa viene con un colector que va a permitir derivar las aguas aquí. Esas que vemos allá en ese canal. Exactamente. Entra, se va a derivar el agua y aquí se almacena y va a salir por un túnel que va a interconectar al sistema existente. El sistema existente viene actualmente bordeando. Ya vemos una línea, pero que una vez que entre ya en operación la presa va a quedar sumergida. ¿No se va a sumergir? Se va a sumergir, incluido el canal. Entonces, va a comenzar a operar la presa con el punto de salida y el túnel que hace la interconexión con el otro sistema. ¿Todo esto? Entonces va a estar inundada. Va a quedar bajo agua, incluida aquella zona que está... ¿Todo esto que vimos? Exacto. Todo esto va a estar totalmente... ¿Y las hectáreas que se van a beneficiar están en todo el contorno o estamos... Aquí le puedo mostrar para mayor claridad. Estamos escuchando la intervención del viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar, Infraestructura Grada y Riego, el señor Iván Ramos Pastor. Aquí estamos en la presa. Este canal va a alimentar la presa. Se saca por un túnel de derivación y se llega al sifón número 3. El sifón número 3 es el que va a permitir ya irrigar todo este tramo que comprende Chicama, Moche, a través de esta tercera línea del sifón, que es parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros en el marco de la cooperación y del convenio que tenemos gobierno a gobierno con Canadá. Precisamente esta última semana ha estado la representante de la Corporación Comercial de Canadá con los expertos de Hatch. Hatch es el equipo de profesionales expertos que ha contratado la CCC para poder desarrollar todo este trabajo. Ingenieros, de eso se trata, cumplir en el tiempo las metas trazadas, porque si no se va a convertir otra vez en 8, 10 años de gran espera este destrabe de Chavimochic y además la esperanza que todo el pueblo norteño le está poniendo en Chavimochic, tenemos que ir cumpliendo las metas en el tiempo que se ha acordado y que se ha previsto. No nos podemos extender. Quizá podemos extendernos un poquito, pero no nos podemos extender años en ello. En el tiempo que hemos quedado, diciembre, en diciembre debemos estar terminando con el expediente y lanzar durante la licitación para que esta pueda haberse hecho realidad. Vamos a crecer ahí 20 metros más arriba, vamos a cerrar todo esto, más la canaleta que está. Es una obra de gran envergadura que no solamente es la esperanza del norte del Perú, sino del Perú entero. Porque a través de tener gran cantidad de agua y grandes extensiones de hectáreas para nuevos sembríos estaríamos garantizando la alimentación para el Perú y también para sacar nuestros productos al mundo. Así es que tenemos gran tarea, sobre todo Midagri tiene que caminar y ahora que estamos con una empresa o con un país tan responsable como es Canadá, yo creo que estamos dando los pasos buenos y concretos. Gobierno regional de San Martín. Inauguran la institución educativa número 0637 Santa Rosa de Misoyo, en Pólvora. Mi prioridad es salud, educación, carreteras, puentes, seguridad, manejar también los recursos. Por eso hago las dos cosas bien hechas. Esta obra, colegio hermoso para ustedes, para la población de Santa Rosa de Misoyo, para todos los amigos que viven más allá. Merece obras, merece calidad de vida y eso es el comprometido a mí. Se le agradece al señor Wander, va a ser verdad un sueño que muchos estudiantes quisieron tener pero no lo consiguieron. Pasaron casi 40 años, como dijo el director, para que esta nueva infraestructura de la institución educativa 0637 sea inaugurado. Los alumnos de la institución educativa 0637 están agradecidos por tener una nueva infraestructura porque la educación es parte del desarrollo. Nosotros estamos felices y contentos por la magnitud de la obra que vamos a recibir el día de hoy. Después de 40 años de larga espera, el día de hoy se hace realidad esta magnífica obra que va a albergar más o menos un promedio de 250 a 300 estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria. Tenemos aulas de innovación, laboratorio de cómputo, también tenemos el laboratorio de ciencia y tecnología, almacenes, laboratorio de nivel primaria. También contamos con ambientes de Zoom, salas de usos múltiples. Contamos también con una moderna biblioteca. Está completamente implementado, equipado. Yo sé que esto es una edición política de parte del gobernador, porque imagínense venir al Valle del Michojo. Entonces agradecidos, ¿no? El gobernador por esa predisposición y a todos los funcionarios que hicieron posible que esta obra se inaugure el día de hoy. Agradecida por la obra que nos ha hecho el señor Grundel, ¿verdad? Que no teníamos una infraestructura buena. Como los niños iban a estudiar, gracias a Dios, ahorita sí, con el apoyo del señor Grundel. Tenemos una buena infraestructura. Creo que ahorita sí, es una alegría bastante, ¿ah? Que nuestros hijos van a tener un espacio lindo, bien cómodo, donde jueguen. Grundel sí cumple. Gobierno regional de Tacna. Modernización del ferrocarril Tacna-Arica. En el marco del impulso a la infraestructura y la mejora de los servicios de transporte en el país, el director ejecutivo de Proinversión, José Salardi, realizó una visita de trabajo a la región Tacna, donde se reunió con el gobernador regional, Luis Torres Robledo, para dialogar sobre diversos proyectos en cartera, entre ellos, la modernización del ferrocarril Tacna-Arica. Esta vía férrea conecta la ciudad de Tacna en Perú con el puerto de Arica en Chile y pronto podría ser parte de un proyecto de transformación que rescate su valor histórico y brinda un nuevo impulso al comercio y el turismo entre ambos países. El compromiso de la agencia de poder desarrollar, impulsar una asociación público-privada para que con inclusión del hospital privado se podamos analizar todas las líneas férreas de 60 kilómetros, especialmente todas las locomotoras y todo el equipamiento requerido, de la manera que se vende un servicio de alta calidad. Durante la visita, el director de Proinversión intercambió ideas sobre el proyecto para transformar el ferrocarril Tacna-Arica mediante una asociación público-privada que incluye optimizar estaciones, reemplazar material rodante y el equipamiento de autovagones para ofrecer un mejor servicio a los usuarios. Es un proyecto sumamente importante de Tacna, no solo por el valor histórico-cultural que tiene el ferrocarril, sino que nos permitiría dinamizar la economía de Tacna a través de mayores turistas e inclusive estamos hablando de que pudiera utilizarse quizá con carga para aprovechando las potencialidades de SofraTacna. Luego el director José Salardi también visitó el nuevo colegio de alto rendimiento Cuartacna, que entrará pronto en funcionamiento. La construcción de esta moderna institución educativa ha sido financiada por la empresa Saunder Perú a través del mecanismo Obras por Impuestos que promueve Proinversión. El propósito es acoger a los estudiantes de secundaria con mejor rendimiento académico en esta región. Obras por Impuestos es muy importante, es un mecanismo que se acorta en los tiempos y aceleramos el progreso. Si una obra está proyectada para 10 años, en dos las tenemos, como este Cuart que ha demorado aproximadamente dos años, que si no hubiera sido por el mecanismo probablemente estaríamos en planos. Durante el recorrido el director de Proinversión visitó las aulas, laboratorios y áreas comunes del Cuartacna, constatando la culminación de las obras físicas. Hemos hecho una visita al Cuart que se está ejecutando vía la mayoría de la obra por impuestos, una inversión cercana a los 100 millones de soles, que permitirá que cerca de 300 alumnos bastante calificados tengan la mejor infraestructura para desarrollar sus actividades educativas en la etapa secundaria y escolar. El Cuartacna es un ejemplo más del compromiso de la agencia, con proyectos educativos que tendrán un gran impacto en la formación y calidad de vida de los estudiantes en el país. Gobierno Regional La Libertad Inauguran el Jardín número 1712 Santa Rosa A la plana docente y a los directivos y por supuesto también los mismos padres de familia quienes anhelaban por varios años que se dé estos trabajos y se dé la reconstrucción. Bien, ya estamos listos a la puerta de tres, contamos todos juntos, una, dos, tres. Bien, bravo amigos, se ha develado la placa de la Universidad Santa Rosa en beneficio de más de 150 niños. Con ello finalmente queda ya totalmente culminada esta obra entregada. Bien amigos, continuamos entonces con el recorrido. Observen ustedes, son aulas totalmente equipadas, implementadas para que los menores puedan también estar en un mejor espacio, puedan desarrollarse de una mejor manera. Y esto es en la hora de tres años. Funcionamos en octubre. Gobierno Regional de Cusco, inauguran la carretera Ocongate-Carguayo. Acá no recibimos ni esperamos que el pueblo nos diga gracias, porque esto no es voluntad. Este es un deber que debe tener cada cusqueño, cada peruano para con su pueblo. ¡Gracias! 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 Conán, Cusco, iban, yahuazun, que el carretel anchista. ¡Gracias! Chumcaso, chashbayoch, millones. ¡16 millones que cuesta esta obra! Y esta obra está hecha para el progreso, para que podamos llevar nuestros productos. Agradezco profundamente al gobernador regional, con ese corazón, con ese pensamiento único de poder trabajar por nuestros pueblos, se hizo realidad prácticamente esta carretera que estaba abandonada por la gestión anterior. Ha llegado el día importante de entregar esta vía. Una vía que por años, intransitable. Beneficiamos más de 3.000 habitantes. Hoy, recibamos con alegría esta inauguración, que mi compromiso con Carguayo continúa. Que esta alegría nos dé a nosotros, en este momento, el decir que inauguramos y cuidamos nuestra carretera. Que esta alegría nos permita hoy unir nuestras voces. Que hoy se lleva a cabo, consta de cuatro componentes. En uno de ellos, la infraestructura, se destaca la infraestructura vial, así también como el sistema de drenaje y obras de arte. La adecuada señalización y seguridad vial y mitigación del impacto ambiental y la capacitación y fortalecimiento. Mientras ello, podemos apreciar también cómo es que se realiza este importante ritual. Y esto como parte también antesala. ¿Por qué no también rememorar? Porque hoy estamos en nuestro mes de agosto, este mes de la tierra, mes de la Pachamama. Y en el cual nosotros como jusqueños, como herederos, desde el legado Inca, respetamos a nuestra madre tierra. Y antes de poder llevar a cabo nuestro acto protocolar. ¡Suscríbete al canal!